Encontrido la mi corazón, vida mía estoy muriendo en su visión Encontrido la mano de fiesta, en todo el mundo En todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo En el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo Encontrido la mano y en todo el mundo Encontrido la mano, en todo el mundo Encontrido la como en lo que sea Con tu pirán resonated con un poquito Encontrido la vida, en todo el mundo Soy tu vida, tu compañera, la que te sigue, que te espera, que te vea, que me traje el corazón de la vida. Y aunque pueda lo que pueda, esta guerra no ha mandado nuestro amor. Soy tu vida, tu compañera, la que te sigue, que te espera, que te vea, que me traje el corazón de la vida. Y aunque pueda lo que pueda, esta guerra no ha mandado nuestro amor. Y aunque pueda lo que pueda, esta guerra no ha mandado nuestro amor.